Buenas No sé si hay alguien Todavía no aparece nadie Me dice Facebook que está construyendo una audiencia para mi Quiero ver qué aparecen en la computadora No lo veo todavía, me dice que está mandando la ratificación, ahí se sumó alguien, buenas, no sé bien, ¿quién es por ahí todavía el Facebook? Uno me dice, a ver, cuatro personas hoy, buenas, bienvenidos, es un buen experimento. Quedan ser ocho personas en medios, buenas facolas, buenas caras, qué linda, estoy en vivo, así que nada, estoy probando cómo es la cosa, y me pueden hacer preguntas en el chat, y vamos charlando, quiero ver si puedo poner el link en la publicación que hice recién, se escucha bien, me ven bien, me dicen. No, no tengo ningún comentario, no sé si puedo, porque no me anda, o porque no están comentando. Acá tengo el link, estoy acá, compartiendo el enlace, y lo pongo acá, ahí está. Bueno, no sé, qué quieren charlar, yo experimentando nada más acá, y viendo cómo me siento, me siento muy cómodo, ya me he amigado un montón con lo que se pone. Y al principio, al principio me ponía nervioso incluso hacer un video. Pablito, Ani, Nico, bienvenidos. Me gustaría saber si alguien me puede decir si se escucha bien, si se ve bien. ¿Qué pasa si se me acerco un poco más al router? Ahí, ahí, comenta si se escucha bien, si se ve bien. No sé si es que están comentando y no lo puedo ver, o qué. Cristian, hermano, ya algún día nos conoceré más en persona. Ah, ahí está, se ve bien, ok. Ok, sé que los comentarios se pueden leer. Veo el comentario de Pablito, ahí tiene un link. Ok, qué cagada. Eh, qué en la compañía. No sé. Puro de ahí te entiende, ok. Qué cagada. Eh, cómo puedo hacer, voy a ver si puedo abrir la puerta, capaz que tengo más conexión. Es raro, porque tengo como 30 megas de conexión acá, o sea, no debería andar mal. A ver, ahí, estoy en la de mis viejos, hoy no estoy en casa, vine a Vicente López y, y de paso ya que estamos, acá hay mejor conexión. Mejor el sonido, igual. Más que mi celular, no más. No sé, no quería decir nada en particular. Solo quería ver cómo se sentía, transmitía en vivo, pavos, hermanita. Connection is weak. Quería ver si anda bien y si... Y, y qué pasaba. Eh, ¿me pueden preguntar bien? Bueno, cuanta gente. Y, y, y no sé, siento que se están aburriendo porque no estoy diciendo nada. Estoy diciendo siempre lo mismo. Eh, bueno, no sé. Hola, ¿cómo estás, Adri? Eh, como sabrán, pienso hacerlo de los 28 días de fruta para sacar algún tema. Eh, no sé en cuándo voy a hacerlo de esos 28 días. Ramo. Quizás lo haga... Esta luna llena, si no, la luna llena siguiente, si no la luna llena siguiente. Y bienvenidos quienes quieran asumir. Buenas, Lali. ¿Se escucha bien? Díganme cómo, cómo lo ven, cómo se escucha. ¿Qué comí en el día? No, hoy comí cualquier cosa. Hoy comí re mal. Cuando vengo de mis viejos, como mal. Todavía, hasta que empiece ese reto. Cuando esté en el desafío experimento de 28 días de fruta. La idea es que... Bueno, no, sé que cuando venga lo voy a mantener. Comer solo fruta. No, no quiero mirar porque lo voy a hacer con la luna llena. Y, eh... Y, nada, también siento que está bueno esperar unos días. Eh... Pero, bueno, justamente esos 28 días en parte es para comprometerme más con algo que yo ya sé que quiero hacer. Y, de paso, eh... Cuando termine esos 28 días voy a estar mucho más limpio. Por lo cual no voy a querer tampoco comer cosas que son una cagada. Que no son buenas para mi salud o que no son buenas para el medio ambiente. Eh... Me parece que es un tema o de mi celular o de mi conexión a internet. Que anda mal. Uy, perdón. Me fui un segundo. Bueno, me alegro que la mayoría me pueda escuchar bien. Aunque se vea medio mal. ¿A qué me deja ponerle filtro? Ahí me veo más colorido. Ahí me veo un con negro. Ahí estoy demasiado rojo. Mejor vamos a dejarlo natural. Me apareció la opción de salir en vivo. Me parece que es acción mía el problema. Voy a avisar a mi muro cuando empiece lo de los 28 días. Y la idea es hacer un grupo y un evento. Para que cualquiera pueda asomarse y darnos apoyo mutuo ahí. Y compartir información, experiencias, etc. Va a estar lindo, va a ser poderoso y sanador. Para seguir en vivo. Tengo que... Me apareció la opción. Me había aparecido primero en mi página de Facebook. No en mi perfil. Y de repente un día la tenía en el perfil. Así que la voy a ir al perfil. Natural siempre es bueno. Aguantelo. Natural y transparente. Natural en todo sentido. Agusto, bienvenido. Te sumás a los 28 días de solo fruta. O ya estás comiendo solo fruta. Y parece que puedes conseguir con cuando vengas acá a visitarnos. Agusto Bircher es un amigo que les recomiendo seguir. Y es también principalmente Fibor. Y de super deportista. Y super amoroso. Y vegano. De principios. Buenas Luis. Están sumando. Tenemos 24 personas. Y... Está bueno esto. Me gusta, me gusta. Saludos. Buenas Jesús, bienvenido. Esta luz es muy rara. Es como... Soy un panda. Hay un reto. Todavía no está oficializado. Pero sí voy a hacerlo. Un ciclo lunar. De luna llena a luna llena. O de luna nueva a luna nueva. De 28 de comer solamente frutas y nada. Es algo que en realidad voy a hacer yo con todo. Y quien quiera sumarse, bienvenido. Se va a sumarse también. Bienvenido. Es re loco cuando la gente se va agregando. Y yo yendo. Es loco que no me deja ver. Toda la lista de personas que hay. Sumadas. ¿Qué me deja? Ah mira, me deja etiquetar a la gente por si estoy con alguien. Si esto me afecta después cuando me siento en la letra. ¿O no? Hoy me queda mañana tranquilo y después es que... No sé cómo posicionarme. Es como que no me gusta la luz. En ninguna posición. Voy a hablar más lento. El objetivo más personal tiene que ver con... Bueno, mi pieza personal como bien decís. Y experimentar cómo se siente comer solamente frutas tantos días. Y establecerme en una alimentación más saludable. Si bien quizás después de esos 28 días me coma hojas verdes. Y quizás otras cosas también crudas. O sea, mi idea es mantener como mínimo crudianismo. O sea, todo crudo. Y si es posible que sean solamente frutas y hojas verdes. Esa es mi idea. Tengo cada vez más amigos que están comiendo de esa forma y... Me parece lo mejor. Tengo un amigo que hace ya como dos años, Damian Fishman. Que está comiendo de esa manera. Y infusiones no. No, la idea es solamente frutas y agua. Nada más. Y en lo posible incluso eliminar el consumo a través de la piel de cosas como jabón y esas cosas. Pero bueno, nada. Eso es lo que dan cada uno. O sea, espero que yo lo voy a hacer y que quiera. Puede ser de esa manera o no en medida o de su forma. Pero hay ciertas contenciones de las... Ah, es cierto que tengo que mirar a la cámara. A ver ahí. Ciertas contraindicaciones ahí de lo que son infusiones. Y de todas las cosas que nos ponemos en la piel. Sobre todo si no son naturales. Sobre todo el mate. Otro día un amigo me contó algo muy interesante. Justo de... Él estaba ayudando a una amiga a comer, a ver qué le pasaba con su salud. Ella tenía problemas de salud. Y ella le empezó a contar cómo comía. Y... Y todo lo que le contaba estaba bien. Estaba comiendo principalmente frutas. Y las frutas eran veganos y arroz y cosas así. Y... Entonces mi amigo no podía atender porque tenía ese problema de salud. Y digo... Y entonces, ¿para qué tomas? Y... Y ahí se dio cuenta. Esto me lo contó mi amigo. Y se dio cuenta. Y ella le dijo... Que tomaba mate todo el día. Y le dijo, es eso. Dejá el mate. Y dejó el mate y empezó a mejorar un montón. O empezó a tomar mucho menos mate. Y empezó a mejorar un montón. Si bien recuerdo... Eh... Que era... El mate también genera problemas. Y no se nos quita el hambre. Y es acidificante. Y estimulante al pebedo. Así que... Mejor eso que no. Bueno que tengamos muchas experiencias. Y concordancias. Sí, totalmente Jesús. Bueno. Saludos. Un abrazo grande. Eh... Sí. Adán hizo mate. Pero no sería el mismo rato. Se animó a sumar. Aparte por vos. Pero... Nada. Simplemente. Y si publicaste. Aclarando que también estás comiendo. En tu Pokémon. Aclarando que estás comiendo también. Eh... Arroz. Y otras cosas que estás comiendo. Hola Nati. Bienvenida. ¿Estás escuchando bien? O todos están escuchando mal? Eh... Me gustaría poner una encuesta. A ver. ¿Se escucha bien? Puedo escribir. Ahí está. Jajaja. Es a... Bien ahí Andy. Bienvenida. Mira Andy es un caso que está comiendo mucho mejor. Porque querés contarnos Andy. Cómo... Cómo estás. Mejorando con tu alimentación. Que empezaste a cambiarla radicalmente. O bastante. De veganismo no saludable a... Veganismo saludable. Cómo te está yendo. Si querés contar. Si no. Pone que no querés. Y cambio de tema. No sé si no. Dime que se escucha entrecortado el poco. ¿Eh? Todos se escuchan entrecortado. Creo que es mi celular. No sé que voy a hacer. Me lo conseguí un medio. Porque esto me parece re valioso poder transmitir así. Y esto es un buen celular. Pero no sé por qué está teniendo este problema. Supongo que tiene que ser todavía mejor. Y si llevo a comprar uno. Lo que hago siempre es comprar. Cuando compro. Que no compro muy sabido. Compro usado. O al menos recondicionado. Para no demandar tan directamente la producción de esas cosas. De estos productos que no están buenos. Bueno. No sé. Si quieren. Me pueden. Preguntar sobre otra cosa. O quizás ya voy cortando. Como que. Hay cosas que no suelo compartir por Facebook. Porque simplemente nada. Solo escribir cosas más en serio. Acá. Me hace un poco más. De una forma más transparente. Más. Más natural. Como si estuviéramos en persona. Pero soy mucho a hacer cosas más graciosas. Menos serias. Y tengo muchas habilidades. Y tengo muchas habilidades que no suelo compartir. Que me divierten. Y que divierten. Cuando no. A veces estoy con amigos y lo hago. Puedo aplaudir muy rápido por ejemplo. Pero eso no se los puedo mostrar ahora. Porque estoy filmando con una mano. Esa. Esa de ahí. Así que no puedo. Eh. Puedo hacer beatbox. Puedo hacer el tamónico. Muchas cosas. Y no puede ser. También voy a escuchar. ¿Qué tal? ¿Qué frutas? La idea es comer. Comer las frutas que uno quiere comer. Y. Y recomiendo comer las que sea en estación. Y comer en cantidades abundantes. Si uno quiere comer kilos de fruta, comer kilos de fruta. O sea, el problema es cuando comemos más de lo que nuestro cuerpo nos pide o menos. Ni quedarnos con hambre ni llenarnos de más. Eso sería lo que yo pienso hacer menos. Y comer las frutas maduras. Y comerlas en lo posible también siempre como un tipo de fruta. Por ejemplo, voy a comer bananas como bananas. Voy a comer tomates como tomates. Y dejar un espacio entre ellas también. Todo lo que es combinación de alimentos genera dificultades. Especialmente entre estos tipos de frutas o ciertos tipos de alimentos en general. Y así que lo ideal es no mezclar nunca. O sea, lo que se llama monocomidas. Es súper recomendable. Y si quieren sumar también meditación, al menos 10 minutos por día se los recomiendo mucho. Después les dejo en el evento y en el grupo que haga. Les puedo compartir un enlace que es una introducción y una guía. De 10 minutos de meditación. Que es meditación con atención a la respiración. Bienvenida, Bárbara. No sé por qué es como que Facebook me va a avisar de solamente algunas personas que se suman. No de todas. Es raro. Ahora voy a ir al cuarto de mi reunita. Que ahí está el doctor. Capaz que se escucha mejor ahí. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Puedo decirlo? Ahí va. Este es mejor. Acabo con Miquel al lado. Me están andando bien, che. Sí, mezclar lo menos posible, digamos. Y si uno mezcla, puede hacer frutas dulces con frutas dulces. O sea, por ejemplo, banana. No hay muchos dulces dulces. Pero bueno, banana con mango. El mango es bastante, sería casi dulce. Pero creo que es semi dulce. Ahí está Andy compartiendo su experiencia. Más liviana, con más ganas de salir de día a caminar y hacer cosas. Y no siente tan ansiedad como antes. Todas gracias a que dejó las salinas, las frituras y los alimentos que procesabas hace poco. Fue hace como dos semanas la que me escribiste y te recomendé comer ciertas cosas. Si lo aplicaste, es genial. Alegro a que hayas empezado con tanta aparatura de disposición. Y te felicito. ¿Qué pienso de cordera? Mirá, la verdad que cordera me queda muy bien en general. Las últimas canciones que hizo, los últimos discos, los temas que hizo como solista. El chabón tuvo alto despertar. Y compartió cosas muy hermosas, muy poderosas. En las letras de los temas como Soy mi soberano. Canción para mi cabeza. Y hay una que se llama Pinto Meditación también. Y me alegra que haya artistas conocidos teniendo más despertar, más conciencia compartiendo eso en sus camiones. Lo último que dijo, no sé, no sé que no hay texto lo que dijo. Solo lo leí y no puedo juzgar. Dijo así, aislado, como la mayoría de la gente lo leyó. Tengo una amiga que también dijo que lo leyó en contexto y que tampoco estaba bueno. Y bueno, quizás no concuerde con eso que haya dicho. Pero yo puedo no estar de acuerdo con lo que dice una persona y por eso no valorarla. Me parece que debemos aprender a valorar el lado bueno de absolutamente todas las personas. Todas tienen un lado hermoso y bueno. Y yo siempre intento poder ver lo bueno del otro. Y dirigirme al lado bueno del otro. Intento también no ignorar lo malo, tenerlo en cuenta, los efectos de uno y de mí mismo. Pero en lo que es positivo y lo bueno. En las virtudes del otro. Que disfruten, que mediten, que sean felices. Abrazote. A ver, Lali. Me atraganté con mi poesía de saliva. Y qué bueno, así ver Mindfulness me parece que está rebueno. Yo siempre recomiendo más a fondo Vipassana por mi propia experiencia y muchas que conozco. Que Vipassana es prácticamente lo mismo que Mindfulness. Hasta donde te he hundido, prácticamente lo mismo. Solo que Vipassana profundiza más. Tanto en teoría como en práctica. Y se incluyen más algunas cosas que se suelen considerar más místicas. Pero que si uno experimenta más a fondo no son nada místicas. Son muy tangibles. Son muy reales. Bueno, bueno, ese es mi punto de vista. Si te sirve, genial. Bueno, Jack, no sé si te entendió la cosa. Si retení tu pregunta, pero... Nada, tengamos cuidado con odiar, enojarnos con y decir que ese es un hijo de puta. Es lo que siempre publico, que la mayoría de gente dice... No, hay gente que sí es mala. Che, qué loco esto. Voy a sacar una captura de pantalla después de la muestro. Estoy transmitiendo en vivo y ahí me dice cuántas personas están viviendo arriba. Y me aparece un ojito, tipo, justo en el tercer ojo y me parece divertido. Uy, casi me... Lo pago. Ahí está. Está con una presa. No sé. Me gustaría hacer más videos en YouTube. Quiero hacer videos de muchos temas distintos. Pero estoy con el departamento nuevo y... Nunca tengo tiempo de hacer todo lo que quiero, pero... No sé. Me canso y dejo, porque ya hice trabajo durante el día y estoy como celebrado. No voy ahora, aunque también voy un poquito. Y nada, como que suelo quedarme con ganas de siempre hacer más. Y estoy aprendiendo un poquito a poder estar más tranquilo. Y haciendo, pero tranquilo. Que siempre mi gran problema es que me pongo más herpes, pero me estreso. Como hago tanto. Y eso me genera ansiedad y por eso se cuento como otras cosas. Y por eso en parte estos 28 días. De frutas que quiero hacer. Prontito. Yo estoy viviendo con una amiga, o mejor dicho, una amiga está viviendo conmigo. Que está comiendo solo frutas hace ya más de un mes. Y nada, la veo muy bien. Ella lo siente así, ella solo sentí el impulso. Y ella es como que me inspiró a este reto. O mejor dicho, no gusta el reto. Me gusta el paráramas. Desafío y queriendo a la vez comer solo frutas. No sé cómo llegaste al video. Si querés contar más. ¿Se escucha mejor ahí? O se sigue escuchando recortado porque me acerqueé al router. Miren. Ahí está el router. Díganme, se está escuchando mejor, por favor. Perdón, se desconectó un poco por mala conexión, dice. No sé si los comentarios me tardan en aparecer. O qué. O si ustedes tardan en escucharlos, no sé bien. Otra cosa que estoy planeando hacer que me parece muy muy divertida, interesante, es hacer un día a la semana transmitirlo en vivo. Tipo un autorreality, pero de un solo día. Ahí va. Gracias, Vero, por contarnos eso. Por contar que anda todavía un poco cortado. Igual, EB anda mal. Y no sé si es por mi celular o por la conexión. Después voy a probar en casa con otra conexión de internet. A ver si anda mejor. Cuando esté en mi casa, ahora estoy viendo a mis padres. Específicamente en el cuarto de mi hermanita, para quien acaba de no llegar. Acá me dice, tu conexión es débil, así que parece ser un tema de conexión. Que a veces es un cartel que se va y aparece. Es raro esto, es como que no sé cuándo terminar. O sea, siempre hay más o menos 17 personas escuchando. Pronto, también voy a ir a la casa de mi amigo Luciano Bonfico. Que está haciendo un ayuno de 21 días. De solamente agua. Supervisado por otro amigo nuestro. Que se llama Franz Emin. Que tiene bastante experiencia. Que estuvo acumulando en Costa Rica. En un centro de ayunas. Y voy a ir a su casa. Y vamos a transmitir en vivo desde su perfil. Y vamos a hablar sobre distintos temas. Va a estar lindo también. Ah, mirá. Se mueve primero la boca. Y después se escucha lo que digo. ¡Qué cagada! Es cierto. Hay muchos países. Acá. La info está, pero todavía la mayoría de la gente no la tiene. Acá no es que estén todos sabiendo de esto. Por suerte está creciendo mucho. Pero todavía falta. Falta un montón. Está bueno esto de que me sienta tan bien transmitiendo. Me alegra. No suelen ver mi pelo desatado. Si quieren verlo. Este es el largo de mi pelo. Hoy en día. Que pronto como no sé si vieran mi publicación. Van a empezar a hacer. Voy a dejar de apenármelo. Y van a hacer ratas. Solamente ratas. Les confieso que ahora tengo piojos. Y no tiene nada que ver con que no usar jampus. Toda mi vida fui... Tendí a tener piojos. Muchas veces tuve piojos. Y ahora hace varios meses me contagió mi hermanita. Y nada. Me paso el peino fino. Pero todavía no se van. Y ahora voy a usar vinagre. Para sacarme los piojos. Hoy tengo el pelo re lindo. No está grasoso para nada. Está re lindo. A pesar de que uso solamente agua. Está en la... Es como que loco como va cambiando el pelo. Y es loco porque con mi madre estos días. Bueno no. Ayer en realidad. Así que es como un toquecito. Ayer y hoy. No me gusta la luz. Ahí está. Ahí me gusta más. Eh... Buenas. ¿Cómo estás hermanita? Sophie. Ana Frodisia habla. Enzo. Bienvenido. Hermano. No sé cómo funcionará esto. Si Facebook tira la notificación. Recién desapareció la notificación. O desapareció hace rato. De que estoy transmitiendo en vivo. Eh... No sé si desaparece a todos mis seguidores. Si desaparece solamente a algunos. Cuéntenme. Quién es. Quién. Si desapareció la notificación. Ni bien empiezo a transmitir. O... Haciendo ahora o qué. Eh... No se escucha dice. Puedo hablar más fuerte. Es que no es un tema de volumen. Hermosa. Es un tema de conexión me parece. Estoy probando justamente. Quiero ver qué pasa. Y cómo solucionarlo. Estoy muy cerca del router. Tengo mucha señal. Tengo una conexión de internet. Que supuestamente es muy buena. Así que... Calculo yo que es un problema. O de mi celular. O de... Bueno. O de la conexión justo hoy. Té de paraíso. Y se te van. Eh... Bueno. Voy a probar con el vinagre. Y si no funciona. Supongo que voy a hacer eso. También una vez usé palo amargo. Palo amargo con vinagre. O algo así. Ah. Ok. No sé bien cómo funcionará Facebook. Respecto a las notificaciones. Gracias por contarnos. Jisoo. Yo te encontré de casualidad. Mirá. Qué loco. Y cómo... Pero cómo te... Cómo llegaste a este video. Vero. Me apareció recién. Cuando vi el muro de los aliados. Qué loco. Bueno. Ojalá pronto Facebook... Eh... No sé. Le llegue más gente. Porque... Estoy seguro que hay bastante gente que... Que me sigue. Que le interesaría estar acá. Recibiendo esto. Igual después queda el video... Queda subido. Para que lo vea quien quiera después. Y tampoco puedo ver cuánto tiempo voy. No me dice. No me dice. Y algún día podría hacer una meditación también. ¿No? Como una meditación todos juntos y guiada. Qué loco. Pero me viste en una notificación. O en un comentario. O en el perfil de un amigo tuyo. Bueno. No importa. Me da curiosidad nomás. Ahí estoy bien. Ahí estoy cómodo. Yo soy muy exigente con la luz. Al ser fotógrafo... Me jodé. Que no quede linda la luz. Pero bueno. Ya lo voy a hacer con una mejor luz. Estos son los silencios. Que suelen llamarse incómodos. Que... De incómodo para mí no tiene nada. O cada vez menos. Es más. Ahora mismo... Sí, qué lindo. Ahora mismo los invito a disfrutar. Un poco el silencio este. Sí. Sí, estoy hablando de... Estoy hablando de piojos. Porque hace unos meses que mi hermanita me contagió de piojos. No tiene nada que ver con que no use shampoo. Antes cuando usaba shampoo también solía tener piojos. Y nada. Me las estoy sacando. Tengo poquitos. Me paso el pino fino cada vez que me baño. Toda la cabeza. Y a veces también después de haberme bañado. Y cuando medito a veces lo siento caminando. Porque toda la sensibilidad aumenta en todo el cuerpo. Entonces de repente puedo sentir un piojo. Acá en la oreja. Otro acá. Cosas así. Es muy raro. Perdón si a alguno le da asco. Pero no pasa nada. Son bichitos que de hecho me da mucha lástima matar cuando... Cuando me los tengo que sacar. Pero bueno, ya me acostumbré. Ah, ahí va. Ahí va. Creo que estamos en contacto bien. Bueno. Bienvenida a ver hoy y cuando quieras a mi perfil. A mi muro. A charlar por privado. A lo que sea. Y aprovecho ya que dije eso. Para pedir perdón a quienes estén esperando respuesta por privado. De mensajes que mando. Que me escriben. En parte me gusta dedicarle a leerlos con atención. A responder con atención. Y en parte es como que no sé por qué me cuesta más. Mentalmente me cuesta más ponerme a responder mensajes que a responder comentarios y notificaciones. ¿Cuánto amor? Gracias. Yo no puedo mandar corazoncitos. Quiero mandar corazoncitos y no me dejan. Eso mismo. Pal amargo con alcohol. Lo he hecho ya. Gracias, Marianela. Lo he hecho ya y me sirvió hace un tiempo. Hace unos años cuando otros que tenía. Pero ya también hace poco. La última vez me lo saqué solamente con peine fino y nada más. Y ahora estoy probando con peine fino pero un amigo me dijo que uso vinagre. Voy a probar con vinagre y si no puedo con eso voy a intentar con más que eso. Hola, Gabriela. Hermosa. Todos hermosos. Hermosos y hermosas. Cuánto amor, qué lindo. Está bueno esto. Me gusta. No sé si dejé algo incompleto que estaba diciendo o qué. Tengo la impresión de que sí. Por ahora estoy bien de las opciones de piojos. Gracias. Pero si querés compartirlas, podés compartirlas para quien pueda servirle aquí en los comentarios. Confesiones de Mauro. Tengo piojos. No me acuerdo. Todavía no sé vinagre. Lo voy a usar ahora. Pero cuando usé palo amargo quedó. Pero nada. Después se va al toque. Como no sé. Capaz que un día y se va o menos. No. Este igual es. Como nada. O un olor. De repente se corta y dice que por problemas de conexión se cortó y que está intentando reconectar. Y ahí reconectó ahora. A ver qué filtros hay además de estos. Ácido. Estoy verde. No hay más, ¿no? Funk. No son muy divertidos. Son solo filtros de color. Este es demasiado fuerte. Prefiero este al normal. Me contagió mi hermanita. Tengo una hermanita de 12 años. Estoy en su cuarto. Por eso estoy con... ¿Qué es esto? Un unicornio. ¡Un unicornio! Y con Kitty. Estoy en mi cuarto de mi hermanita porque estoy justo con el router acá. Empecé el video en mi cuarto pero me vine acá porque estoy más cerca del router. ¿Qué repercusión podría tener en tu salud, Andrea? Mira. Desde ya digo... Hago el disclaimer. Lo que en español sería prevenir quejas, digamos. Y demandas. Yo todo esto lo hago no de forma profesional. No tengo formación profesional. Lo hago para mí. Lo hago con un experimento. He investigado bastante. Conozco muchos casos de amigos. Pero yo creo que te va a hacer bien. Y que no te puede hacer mal. Son solamente 28 días. Entonces lo que sí podría resultar peligroso, hasta lo que no tengo entendido, es hacer muchos más días o meses solamente con frutas. Y he leído a gente que me parece muy confiable, maestros gurúes de alimentación hoy, decir que lo recomendable es como mínimo frutas y hojas verdes. Y con esas dos cosas ya estarían todos los nutrientes que necesitamos. Hojas verdes en menor cantidad. Pero 28 días solamente con frutas no pasa nada. Yo tengo varios amigos que hicieron ayunos de 21 días y algunos de 30. Y hay otros casos cercanos de ayunos de hasta 53 días. Es solamente agua. Que después, bueno, por supuesto cuesta recuperar todo lo más muscular y demás. Pero tienen muchísimos beneficios para la salud. Hola Tami. Hola Tommy. Tommy y Tami se juntaron. Bienvenidos. Tommy y Nosh ha querido saludos a la familia. Abrazo grande. Y Tami, hermanita. Hace unas semanas que no nos vemos, pero ya esta semana creo que nos estaremos viendo, según lo que hablamos. Lo del largo del pelo no sé si cambia mucho, porque los piojos están tipo en... A ver si se ve algo. En las raíces del pelo. Hola Andrea. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mejor? ¿O se ha escuchado entrecortado? O se escucha solamente con delay, pero se escucha bien. ¿Vinagre no te echaba? Yo me alejaría. No pasa nada. Son dos días. Un día de dolor. Así que tranqui, 28 días de fruta solamente me parece que puede traer beneficios. Por supuesto que cada uno lo hace bajo su propia responsabilidad y también voy a informar bien. Y no es cuestión de solamente comer frutas, también de hacerlo bien. Lo cual ya lo expliqué antes, pero lo repito un poco ahora. Es comer frutas, pero cada vez que uno coma frutas, comer solamente unas frutas y que sean bien maduras. O sea, no una fruta de cantidad, sino un tipo de fruta. Por ejemplo, solamente bananas o solamente tomates en cada comida, digamos. Con un rato en el medio. ¡Hermano! ¡No Pay, No Gain! Ese es Sebastián Blue que comentó lo de No Pay, No Gain, que me parece un buen eslogan para lo que comparte. Él es físico-culturista y vegano, de acá de Buenos Aires. Pueden seguirlo. Tiene un canal en YouTube, que creo que se llama No Pay, No Gain TV, que antes se llamaba Vegan Blue. Y nada, pueden ver que él es físico-culturista, tiene muchísimos músculos y es vegano. Así que por suerte es uno de los tantos físico-culturistas que rompen con el mito absurdo de que no podemos estar bien y no podemos ser deportistas ni físico-culturistas sin comer animales ni derivados. Él demuestra que sí, como muchísimos otros casos. Y desde acá de Buenos Aires. Yo respecto a... Ay, pensé que tenía un bicho, pero no. Vero en mi collar. Qué loco esa reacción que uno tiene cuando siento un bicho, ¿no? Automática. Si veo un bicho antes no me da cosas así. Lo siento de repente, más en mi cuello, sí. Buenas, Miki, bienvenida. Respecto a preguntar a nutricionistas, yo me llevo mejor con la idea de informarse uno mismo. Y de... Uno mismo y no solo leyendo, sino sobre todo experimentando y conociendo gente que ya haya experimentado mucho. Conozco muchísimos amigos que están súper bien de salud. Mejor que la mayoría de la gente. Que nunca van a nutricionistas ni médicos. Que aprendieron mucho y aprendemos todos juntos entre nosotros. Yo me siento mucho mejor de salud que antes y nunca fui a un nutricionista. Y si uno va a un nutricionista, que si uno quiere hacerlo puede ir. Pero si uno va a un nutricionista que sea mínimo, que sea vegano. Y si es posible que esté también a favor de comer crudo. O principalmente crudo. Y integral también. Porque todavía hay muchísimos nutricionistas y médicos que están súper, súper desactualizados. O mal informados respecto a qué comer. Y dicen... O piensan que la alimentación no es importante. Sobre todo los médicos. Pero los nutricionistas nos dicen que tenemos que comer animales y derivados. Y productos refinados y artificiales. Que no solo no hacen falta, sino que destrozan nuestra salud. Y además son malísimas para los animales. Y para el medio ambiente. Y para la humanidad. Más indirectamente también. Gracias, Vero. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Y que seas feliz y estés en paz. Y eso les deseo lo mismo a todos ustedes. A todos los que están viendo. Si un nutricionista no es vegano. Me parece que ya. Para mí ya no está bueno. Aunque diga. No, está bien si sos vegano. Pero yo no soy vegano. Quien está bien informado. Me parece que es vegano. O al menos está apuntando a hacerlo. Al menos según la información que tengo. Que no es poca. Les recomiendo ver el documental. Forks over knives. Significa tenedores sobre cuchillos. Lo buscan en internet. Está gratis. Creo que incluso está en Netflix. Tiene un par de errores. Si está en el estudio de China. Que el estudio de China. El China Study. Tiene también algunos errores. Científicos. De los estudios que no están bien hechos. Pero dentro de poco va a salir. Pero bueno. Más allá de eso. El resto de la información que tiene. Me parece que es muy valiosa. Más allá de esos errores. Y dentro de poco va a salir otro documental. Que se llama. What the health. Significaría así como. Qué carajos. Pero es un juego de palabras con eso. Y salud. Health es salud en inglés. De los que produjeron el documental Causpiracy. Que está enfocado en la relación entre animales y derivados. Y medio ambiente. Pero este está relacionado. Más enfocado en el aspecto de salud. Y tienen un nivel de profesionalidad muy grueso. En la creación de esos documentales. Y citan. Todas las fuentes. De todos los datos que exponen. Como lo hicieron con Causpiracy. Si entran en el sitio web de Causpiracy. Explica. Tiene todas las. Las fuentes de todos los datos. Que están expuestos en la película. De toda la contaminación que genera. A nivel global. Contaminación y destrucción ambiental. De la producción de animales y de derivados. Cada cuerpo es distinto. Mira. No concuerdo mucho con que cada cuerpo. O sea. Por supuesto que cada cuerpo es distinto. Pero hasta cierto punto. Te pedí a mi postura. Está todo bien si no coincides. Pero. Todos los tibios son carnívoros. Todas las vacas son herbívoras. Y. Para mí todos los humanos. Estamos hechos para consumir. Principalmente fruta. Como todo homínido en realidad. No solo los humanos. Todos los homínidos. Todos los monos. Hay monos que comen otras cosas. Pero porque no tienen. Mucho. Porque están en un. Viven en. Hábitats. En donde no hay mucha fruta. Pero me parece que si. Las frutas a cualquier homínido. Va a elegir eso. Por sobre el otro. Por eso hice esta pregunta. Hace unos días. ¿Qué comeríamos si estuviéramos en el medio de la naturaleza? No es casualidad. Que lo que más nos atraiga. Dentro de lo que existe la naturaleza. Sin condimentar. Sin ponerle sal. Sin cortar. Sin cocinar. Lo que más nos atrae. De sabor. Aroma. De textura. Y sobre todo sabor. Y color incluso. Porque eso nos llama. A buscarlo y a comerlo. Es la fruta. En cambio. Quizás. A un tigre. Le agrada el olor. De la carne. A un escarabajo pelotero. Le agrada el olor de la caca. Porque esa es su comida. Y a nosotros. Nos agrada el olor de la fruta. Y esa es nuestra comida. No, no. Si olemos un cuerpo. Recién asesinado. Nos descompone. La carne no está hecha para nosotros. No creo que haya problema. Pero bueno. Como dije. Cada uno lo hace. Bajo su responsabilidad. Y yo. Y sintiendo. Escuchando su cuerpo. Dentro de lo que es natural. Y eligiendo también. Qué fruta comer. Según lo que pide el cuerpo. Y comiendo maduro. Eso es re importante. No comer inmadura. Y sin mezclar tanto la fruta. También mezclando lo menos posible. Chau Pau. No sé si ya te fuiste. Pau. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Pasa que. Puede ser. Pero el problema de glucosa. No sé. No sabría decírtelo bien. Pero me parece que. Si alguien tiene. Un problema de glucosa. En principio. Ya tiene que ver. Con que tiene una alimentación. Insalubre. Desde hace años. ¿Entendés? Por ejemplo. Los diabéticos. El problema no es con la glucosa. Sobre esto. Sí he investigado bastante. Lo que le hace mal. Los diabéticos. No es el azúcar. Sino. Cómo sintetizan. El azúcar. O algo así. Gracias a la grasa. No sé. Técnicamente. Pero la cuestión es que. Si un diabético. Come principalmente fruta. Pero bajo en grasas. Eso no solo no le hace mal. Sino que cura su diabetes. O mejora muchísimo. Y hay muchísimos casos registrados. Cada vez más. Hay estudios científicos. Pueden entrar a un sitio web. Que se llama. Mindfuldiabetic.com En inglés. Lo voy a escribir. Para quien te interese. Para quien no sepa en inglés. Mindfuldiabetic.com Es un diabético tipo 1. Que mejoró un montón. Un diabético tipo 1. Creo que no se puede curar. Quizás hay algunos casos. Pero muy pocos. Que hayan revertido. Pero sí mejoró muchísimo. Por comer. Crud y vegano. Y principalmente frutas. Y come así. Y casi no se inyecta insulina. Muy poca. Y diabéticos tipo 2. Hay un montón de casos curados. Incluyendo el caso. De mi amiga Luciano Bonfico. O el caso de mi amiga. Letu de Baigorria. Que pueden buscar en Facebook. Que viven acá en Buenos Aires. Y son. Amorosos. Y han. Han brindado mucha información. Respecto. Por supuesto. Es complejo. El tema de la alimentación. Pero siempre recordemos. Lo más importante. Está. No acá en la cabeza. Esa es solamente. Pero en todo lo que es salud mental. Y cuando yo digo salud mental. Incluyo lo que es salud emocional. Y también lo que otros llaman salud espiritual. Para mí. Lo emocional es parte de la mente. No para mí. De mi opinión. Sino que es lo que percibo yo. La mente. Dentro de lo mental. Está lo racional. Y lo emocional. Y lo que uno llama alma. Es la mente también. Es la mente. Que solamente es un flujo de conciencia. Que está asociado al cuerpo. Durante toda esta vida. Como cuando hay una lamparita. Y pasa la electricidad. A través de la lamparita. Y cuando esa lamparita se rompe. O. Sí. Se rompe. Se quema. O sea. Cuando uno muere. Entonces ese mismo flujo de conciencia. Pasa a otra lamparita. Y eso es lo que llamamos reencarnación. Pero es la mente también. Andrés. Bienvenidos. Adrián. Bienvenidos. Qué bueno hermanos. Acá tenemos otros hermanos crudiveganos presentes. Bueno. No sé Adrián. Creo que sigue. Andrés lo conocí hace poco. Y estaba comiendo crudiveganos. Agus. Bienvenida. Hace mucho tenemos pendiente juntarnos. Yo siento. Desde esa vez. Esa charla que tuvimos acá en casa. Cuando quieras. Charlamos. Y meditamos. Si quieres. Y me estoy cansando de hablar. Y tengo ganas de ir a meditar un rato. No he conocido ningún diabético. Se curó así. Prueban de todo. Bueno. Mirá. Posta. Mari. Recomendarles esa página. Que está en inglés. Y si no. En casos en español. Busca en YouTube. Busca el caso. Busca a Luciano Bonfico en YouTube. Y vas a ver videos de él. Hablando. Es amigo mío. Personal. Esta semana voy a ir a su casa. Y transmitir en videos con él. Él. No solo. Comparte su caso. Sino que además. Comparte casos de otros. En el sitio web ese que te compartí. Mindful Diabetic. El tipo tiene un canal de YouTube. Y también comparte. No solo su caso. Sino el de muchos otros. Conozco también este caso. El Etu de Vallagorria. Que también puedes buscarla en Facebook. Y puedes escribirle. Prueban de todo. Dentro de lo que les ofrece. La gente que no se cura. Prueban de todo. Pero dentro de lo que les ofrece. La medicina convencional. O mejor dicho. Los médicos convencionales. Porque la medicina en sí. Está todo bien planteado. Lo que pasa. Es cómo se ejerce esa medicina. Puedes ver que hay muchos médicos. Cada vez más. Que están conscientes de esto. Puedes buscar casos de Michael Greger. Con su sitio. Nutritionfacts.org Que habla de esto. O hay otro video. Que dice poco. De Neil Barnard. Otro médico vegano. Los dos son veganos. Y muestran casos de diabéticos. Que se curaron. Por comer así. Y explican cómo funciona la diabetes. Si querés. Después por privado. Pedímelo. Y te paso enlaces. Y videos. Es simple. Es más. Es mucho más simple. De lo que parece. Todo lo que es salud en general. Salvo casos excepcionales. La gran mayoría. De las enfermedades. Que tiene la gran mayoría. La gente. Son. Muy fácilmente. Relatibles. O mejorables. Muy fácilmente. Es. De verdad que. Hoy en día. Desde donde estoy. Con la experiencia. Que he sumado. Incluyendo. La experiencia. De conocer. Muchísima gente. Que ha probado. Alimentación. Saludable. Veo lo fácil que es. Tantos temas de salud. Conozco gente. Que se ha curado. De todo. Por solamente. Cambiar su alimentación. Y por supuesto. También. Ocuparse. De su salud emocional. Que también es importante. Para la salud física. Pero para la salud física. Me parece que. No es más importante. Que la alimentación. Incluso. Uno puede tener. Una excelente salud emocional. Pero tener. Alguna enfermedad. Física. Por comer mal. Hay grandes casos. Como Krishnamurti. Que estaba. Tenía. Estaba muy bien. Emocionalmente. Pero. Tuvo un cáncer. O como. El caso de. El maestro de Goenka. Que es quien difundió. Y pasa nada por todo el mundo. Su maestro. También. Tuvo una enfermedad. Y comía. Un montón de lácteos. Por ejemplo. Los lácteos. Los lácteos son tremendos. Para quien no lo sepa. Que lo investigue. Igual gracias. Por los consejos. Y por la preocupación. Mariana. Y a todas. Que se preocupen por el tema. Pero más que preocuparse. Posta que los aliento a investigar. Y sobre todo a experimentar. Ustedes mismos. Es tremendo. Cuando uno lo experimenta. Queda súper súper claro. Y cuando uno conoce tantos casos. También. Conozco hasta. Una amiga. Por suerte. Ya conozco a alguien en persona. Lara. Que también comparte videos en YouTube. Que tiene más o menos mi edad. Creo que tiene 25. Yo tengo 24. Ella ha tenido. Cáncer. Ahora. Todavía no sé. Hace unos años. Tuvo un cáncer muy feo. En un momento. Los médicos le dijeron que era irreversible. Entonces. La dejaron de tratar. Entonces ella tuvo la libertad. Empezar su propio tratamiento. Durante el tratamiento convencional. Le extirparon músculos. Hoy en día. Que ella cambió su alimentación. Y ya hace años. Que está muy bien de salud. Más allá de lo que le quitaron del cuerpo. Digamos. Se encuentra muy bien. Y compartió en un grupo en Facebook. Creo que se llama. Alimentación anti cáncer. O algo así. Y. Y ella comparte videos. Y está. Re bien. Y la conocí hace poco en persona. Y. Fue re linda. La envíe a casa. Y charlamos. Eh. Ahora voy a leer el comentario que dejó Fernando. Dice. El viernes. Fui a un curso de nutrición. Como complemento del tratamiento para pacientes con cáncer. Y como prevención del cáncer. Y dijeron directamente. No carnes. No lácteos. Y se explicaron brevemente por qué. Hablaron de Colin Campbell. Que es un médico. Reconocido mundialmente. Que es vegano. Es el que hizo el estudio de China que conté antes. Que igual tiene un par de roles. Pero no importa. La mayoría del libro me parece que vale la pena. Y justo hoy se bajó Forks Over Knives. Fernando viene ahí. Me alegra. Bien. Felicidades. Qué buena banda Fer. Sí. Es así. Es información muy valiosa. Y cómo no compartirla. Quiero compartir más de esto. Por eso quise hacer este video. Porque sabía que iba a compartir. Y iba a escuchar gente. Y me alegro después que he subido esto. Ayunos con agua. Ahí te digo. ¡Ivo! Bienvenido. Mirá. Pensaba escribirte pronto para decirte. Que me gustaría que nos conozcamos en persona. E invitarte algún día a que vengas a casa. Así que ya que estamos. Te lo digo acá. Te hago una invitación abierta. Como una carta abierta. Bienvenido. Cuando quieras a conocernos. Me parece que sería lindo conocer. Siento mucha afinidad con las cosas que escribís. Y vos pueden seguirlo. Escribe cosas muy lindas. Con las que coincido. Y que me parecen muy beneficiosas. Sobre todo. Escribe sobre espiritualidad. O salud emocional. Para quien no le guste la palabra espiritualidad. Que a mí tampoco me gusta mucho esa palabra. Pero bueno. La que más se use. La que más se entiende. Seguro. No estoy diciendo que todos se vayan a curar. Pero la gran mayoría. Me parece que. Se mejoran muchísimo. Y no es algo tan místico como el Gouching Doggy. Es algo muy concreto. Nuestro cuerpo está formado. De lo que comemos. Funciona según lo que comemos. Y cuando uno cambia su alimentación. Todo el cuerpo funciona distinto. Es como agarrar un auto. Y ponerle otra cosa que no sea nafta. Y que se rompa el motor. Y no sabemos por qué. Y decimos. Ah no sé. Porque qué misterio. Y la mayoría de la gente. ¿Qué misterio? No sé por qué. Tengo cáncer. Y cuando ves su vida. Ves que fuma. Ves que toma alcohol. Ves que come lácteos. Ves que come carne. Ves que estás pesado. Que tiene miedo. Que tiene problemas de rencor. Y todo eso hace súper súper mal al cuerpo. Y yo realmente no he conocido a nadie que coma bien. Y se sienta bien. Y tenga cáncer. O al menos no por ahora. Y no creo que vaya a conocer a alguien la verdad. Pero bueno. Por supuesto hay que cuestionar todo. Cuestionen por favor esto que estoy diciendo. Cuestionen todo lo que lean. Todo lo que escuchen. Y cuestionen sus propias ideas. Que tienen en su casa. Que puede que sean suyas propias. O que estén impuestas por otros. Cuestionen todo. Cuestionemos todos todo. Y nunca creamos nada. Con certeza. Hasta no tener evidencias suficientes. Y cuánto es evidencia suficiente. Es difícil determinar. Pero sí. Cuestionen todo. Y experimenten y investiguen. Siempre. Siempre. Yo siempre estoy abierto a cambiar de ideas. Estoy abierto a que esté equivocado a todo lo que estoy diciendo. Pero ya hace años que... Que muchas cosas se me vienen reconfirmando. O sea, yo estoy... Por ejemplo. Me llego a cierta idea. Después de haber cuestionado muchas cosas. Que dejé ideas y tuve ideas nuevas. Cuando llegué a un punto. Con una idea. Por ejemplo. Y después. Yo sigo abierto a cambiar. Pero... Todo lo que sucede. Me sigue reconfirmando. Eso que pienso. Y yo estoy abierto. Y preguntándome siempre. Si esto que estoy pensando es verdad o no. Pero si los hechos solamente reconfirman. Y reconfirman. Y reconfirman lo que estoy diciendo. Entonces. Nada. Es más probable que siga... O sea, creo con más certeza que antes. Eso que... Esa conclusión a la que llegué. O la teoría que tengo. Y así me sucede con la alimentación. Y así me sucede también con muchos temas emocionales. Con los beneficios de la meditación. Sobre todo de ciertos tipos de meditación. Y particularmente de la meditación vivazana que yo practico. Y así como los perjuicios. Las cosas malas. Muchas formas de alimentar. De alimentarse. Y de vivir. Y de... Y prácticas espirituales que me parece que no son tan buenas. O que son muy superficiales. Y... Y terminan siendo más perjudiciales a largo plazo. Bueno. Me parece que esta transmisión en vivo. Está llegando a su fin. La disfruté un montón. Me siento muy bien al poder compartir todo esto. De forma más fluida. Siento como si estuviera ahí con ustedes. Como cuando me junto en persona. Y hablo en persona con la gente. Que me siento mucho mejor. Que... Que... Que escribiendo. Y después tengo que escribir. Y todos los comentarios. Y responder todo. Que es como re largo. Y nada. Como más engorso. Y menos completo. Por acá. Se transmite mucho más. Porque no son solo palabras. Sino además. Mi tono de voz. Mi mirada. Mi... Mis gestos. Todo comunica. No. No solo las palabras. Entonces cuando escribo. La gente malinterpreta cosas. Por ejemplo. Yo puedo decir algo. Y que el otro. Se siente ofendido. Y capaz que si se lo decía en persona. O me escuchaba decírselo en video. No se ofendía. Porque... Porque sentía un tono amistoso. Pero capaz que lo lee. Y se lo imagina con un tono malo. Con un tono enojado. Y capaz que yo se lo dije con todo el amor. Pero el otro lo lee con tono de enojo. Entonces. Inconscientemente. ¿No? Y entonces termina sintiéndose ofendido. Buenas Solange. ¿Qué tal? Así que bueno. Lo estoy cortando. Acá capaz que voy a comer. Acabo con mi familia un poco. Pero de todas formas ya... Me cansé. Un poco. Y quiero meditar. Que medité a la mañana. Y ahora quiero meditar. Antes de irme... A dormir. Y pensar algunas cosas. Y planear un poco mi semana. Quizás. Y bueno. Prontito. A quienes estén esperando. Que les respondan mensajes por privado. Les voy a responder. La idea es esta semana. No dejar ningún mensaje sin responder. Y bueno. Les mando un abrazo grande. Qué lindo que se silencie. Les mando un gran abrazo. Y les deseo a cada uno. De ustedes. Y de todos los seres. De todo el corazón. Que estemos en paz. Que seamos felices. Que dejemos de sentir negatividad. Entre todos. Hacia todos. Que le deseemos todos lo mejor a todos. Lo mejor. Toda la paz. Toda la felicidad. Que me parezco a Jesús. Que me parezco a Jesús. Voy a cambiarme el pelo. Solo para que no me digan eso. Para romper el arquetipo. No. Yo juego con mi imagen. Juego mucho. De hecho. Pronto creo que me voy a afeitar todo. Y me voy a dejar el pelo largo. Pero después vuelve a crecer la barba. Después me voy a cortarlo. Después. No sé. Sofí. Hermosa. Ya me estaba pidiendo. Y diciendo que. Básicamente deseándoles lo mejor a todos. Y no solo diciéndoselos. Sino también sintiéndolo. Y los invito. A todos. A sentir. También. Lo que es. El desearle lo mejor a los demás. Incluso si vos no estás sintiendo paz en este momento. Te invito a decirle paz a los demás. Y decirle paz a vos mismo. No importa si no estás sintiendo paz. Está bien. Aceptarlo. No estás en paz. Primer paso para estar en paz. Es aceptar que no estás en paz ahora. Y después es decir. Bueno. Que esté en paz. Que las demás están en paz. Pero sin apego. Solamente deseándolo. Deseándolo desde el fondo de tu corazón. Sin apego a que usted sea así. Pero deseando que sea así. Desear pero sin apego. Esa es la clave. Muchachos y muchachas. Y hermanos y hermanas. Y. Pibes y pibas. Vamos los pibes con B corta. De. Vegan. Uy. Qué lindo transmitir en vivo. Me encantó. Bueno. Les mando un gran abrazo. Y nos vemos pronto. Voy a seguir transmitiendo en vivo más seguido. Buenas noches. Les mando un abrazo siempre. Les mando un reto. Les mando un reto.